Siendo más duotana por un día Bienvenidos Vamos a ponernos de tantanes Tienes más de alma Nace de la serenísima Porque estoy re lechosa hoy Hoy casi Nasha Este puede ser un programa porno Se me está escuro No quedes tuitas No quedes tuitas Vamos a hacer una chocotorta Mini chocotorta Pero tampoco tenemos tanto Van a necesitar ustedes Un paquete Dulce de leche Hoy estamos re lechosa Y te hacen crema Chilo Voy a hacer un roete Porque si no hay penas en la comida después Y me censuran en el canal El otro día me hice unos videos Que estaba poniendo así Tienes como un pelón No tengo un monte cuadrado No es un tupper ¿Es un tupper? Un tupper Porque no hacemos una mini torta Teníamos un paquete solo Ahora Ahora, lo primero que nos vamos a hacer es hacer la darnos de una poquita De dejar que toque ni un comida con esas manos, pero por suyas Se puso porno Bueno, vamos a agarrar otro tupper Después nos vamos a limpiezar nosotros Oh sí Dije de una chelotadora y no me convidaron Vamos a agarrar la leche acá No, boludo, agarró un tapoguete y agarró todo No tengo ganas de agarrar un tapoguete No quiero limpiar tu lecho, tira No quiero limpiar el tupper Asistí ¿Por qué son más negras? Porque tienen súper chocolate Hashtag no racismo Cacao intensa Cacao intensa Un negro intenso lo que me faltaba Como el rojo, como la mentación Ay, ¿qué le pasó a esto? El maven está re lechoso Voy poniendo la capita esta porque se van a lechechar mucho Sí Y nadie quiere una cosa lechosa como las otras Bueno Por eso nadie nos quiere No, 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 no Ay, te dije que no te chupó un huevo, amigo Así que... ¿Qué hace lo que? De leche Yo creo que le hagas más, más mezcla Porque yo voy a hacerle todo el otro ¿Listo? Perdón No te perdono Eres escoria y siempre lo has sido tus amigos No te quieren porque no te quieres a ti mismo Quiero creer Cómo apetece también El suelo con la batidura Ay Dale ti, mirá No te abusé ¿Qué sonrime? Yo tiene hombro, sonrime, me sale Ay Ay ¿Qué hace? Tiene menos ritmo Ay 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 Esto es una bruta Por que no lo dimos Y ahora no la ahorita la mano Te quedo sin mierda No No No, se tuve Chicos me asusté potas Amo la torre más alta del mundo Vamos a romperla Es como una concheta Te quiero bien Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Ese va a ser cucho Se te chupó a tu dedo Mira, mira Ahora Se está lleno Y se fue Y voló Chocotorta Voy a echarle una probadita A esto Toma un paso No, 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 no ¿Qué no hablas, puto? No Ay no, esta licuosa Es maciza No, no No, no No, no No, no Cerramos el video Así que Chao Suscribanse Compartan No, no, no No, no, no No No, no 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 No